Ahora si vamos con el siguiente reportaje de los hechos violentos que se realizaron en las últimas 24 horas con la nota de Teleamazonas. Esta mañana en Paraíso de la Flor, sicarios asesinaron a cuatro personas que se movilizaban en una trisimoto. Entre las víctimas, una estudiante de 15 años, además de cuatro personas heridas. Tras operativos ejecutados en diferentes zonas, se detuvo a tres personas con antecedentes de extorsión. El SNAI, entidad a cargo de las cárceles en el país, confirmó el hallazgo de dos presos muertos en la penitenciaría del litoral, tras el operativo ejecutado esta mañana. El propietario de una lubricadora ubicada en Pascuales fue asesinado días después de su secuestro. El cuerpo del hombre fue hallado con varios impactos de bala en la vía perimetral. La Policía Nacional confirmó la detención de siete antisociales, entre ellos, un adolescente, quienes tendrían participación directa con el secuestro. Sicarios asesinaron a un hombre de 28 años en las escalinatas del Cerro Santa Ana, en Guayaquil. La víctima era residente de la zona y registraba una causa por intimidación. En los exteriores de una institución educativa en Cuenca, un hombre de 36 años fue asesinado al estilo sicariato mientras esperaba a su hijo. Una mujer resultó herida con un impacto de bala en su rostro. Según información de la policía, el obsiso registraba antecedentes penales. En Naranjal, sujetos balearon al juez Wilmer Tapia y a su esposa, quienes se encontraban en un restaurante. Ambos fueron trasladados a un hospital en Guayaquil. Tras el atentado, la Fiscalía inició la investigación respectiva. Bueno, ahí está la realidad de lo que está viviendo el país, ¿no? La violencia, la inseguridad. En las cárceles nuevamente hay personas asesinadas, en fin. Aunque el gobierno dice que las cosas están mejores. Menos de 24 horas y para conversar sobre estos temas tenemos al coronel en servicio pasivo de la FAE, Roberto Marchand. Con inseguridad, apagones, crisis y no vemos una salida, coronel, a esto. ¿Cuál es su opinión? Buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Buenos días con todos sus radioescuchas, oyentes y las personas están conectadas. Bueno, esto no es más que lo que estamos viviendo en este deterioro de las capacidades del Estado. Desde mi punto de vista, lo que vivimos ahora no es más que el resultado final de un proceso que empezó probablemente en el 2017 con la destrucción de las capacidades que han ido construyendo en el Estado. Hablamos de la eliminación de varios ministerios, hablamos de la desarticulación de capacidades a todos los niveles. Y en esto, por ejemplo, se ve claro con lo que el tema que habló hace poco el presidente de la República refiriéndose a los cultivos de coca, por ejemplo. Que si es que me permitiría más luego para poder ingresar y hablar un poco de ese tema. Porque eso también demuestra la desarticulación de las capacidades que ya se habían logrado implementar en el país y que lastimosamente nos están llevando a la realidad que estamos viviendo y que estamos padeciendo todos. Es verdad lo que usted nos dice. Pero todos los días el gobierno sale a decir que las cosas están mejores, ¿no? Cuando el presidente de la República dice que nos jugamos la vida por la seguridad de todos, cuando va Durán en una tanqueta y dice vamos a entregarle a Durán a sus verdaderos dueños, pero resulta que hace unos días, que hace cuatro días atrás, siete personas fueron asesinadas en Durán. La violencia está imparable. Nos venden humo. Dicen que el país está cambiando. Yo no sé si está cambiando para ellos. O sea, las condiciones de ellos están en otro momento, ¿no? Porque ellos están gobernando. Coronel. Sí, lastimosamente vivimos en un momento en el cual quienes nos gobiernan lo que hacen es dar golpes de efecto. Golpes de efecto que están motivados por sus necesidades particulares, políticas, de posicionamiento político, más no por las necesidades institucionales del país en su conjunto. Por ejemplo, el mismo hecho de... Este gobierno está dando, por ejemplo, dos golpes mediáticos que tratan de hacer que la población de alguna manera le sea más favorable a la opinión pública. El primero fue el declarar la guerra interna. O sea, somos un país que está en guerra. Para todo el mundo actualmente somos un país que está en guerra cuando la realidad no es esa. Cuando la realidad es que este es un problema de carácter policial que debió haber sido tratado, y de carácter social también, por supuesto, policial y social, que debió haber sido tratado desde esas perspectivas, pero nos han llevado a una retórica y a una situación de guerra en la cual damos la imagen al mundo entero de que somos un país en guerra, en guerra interna. Lo que no es real, a pesar de la realidad angustiosa que vivimos en cuanto a delincuencia, pero que tiene sus factores de carácter social. Y el otro golpe que están tratando de dar ahora, también sin mirar en las necesidades del Estado, en la realidad del Estado, sino mirando solo sus intereses políticos, es la idea de que ahora somos productores de droga. O sea, el país nunca ha sido productor, si bien ha habido incautaciones, ha habido momentos en los cuales se ha descubierto plantaciones de droga, pero el país jamás ha sido un productor de cocaína, pero ahora ya el gobierno está lanzando al mundo la idea de que ya no somos solo un país en guerra, también somos un país productor de cocaína. Es decir, tratando de llevar hacia sus intereses particulares, sus intereses políticos, la opinión pública interna, simplemente estamos destrozando las capacidades, estamos destrozando la realidad del país vista desde el exterior. Es decir, ahora ya somos un país en guerra y somos un país productor de cocaína, lo siguiente no sé qué va a ser. Entonces, eso lo que se puede ver es cuando un Estado, cuando un gobierno no trabaja en función de los intereses de un país, los intereses nacionales, sino trabaja en función de sus propios intereses, sea individuales o sea de los grupos que lo respaldan. Lastimosamente eso es lo que está ocurriendo, y como se está enfrentando la realidad actual del país, la realidad de la violencia que se ha desatado, es desde una perspectiva puramente militarista y policial, cuando todos sabemos que tiene una fuerte componente de carácter social. Si es que las condiciones sociales del país no mejoran, nunca va a mejorar la seguridad. Correcto. Esas declaraciones que hizo, o las emitió en una cadena nacional el presidente de la República, anunciando que en el país hay 2.000 o más de 2.000 hectáreas de cocaína, pero ayer muchos medios de comunicación sacaron algunas revelaciones que incluso no hay un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas, pero sí han dicho que no saben de dónde sacó el gobierno esa cantidad de hectáreas de droga que supuestamente están sembradas en nuestro territorio. Y por ahí hay una filtración de un informe que supuestamente es una toma satelital que han hecho para hacer el cálculo de 2.000 hectáreas. O sea, no hay nada cierto. El gobierno sale a mentirle a la gente de una manera descarada. O sea, intentan hacerle creer a la gente que la droga se está tomando al Ecuador. O sea, no es la droga que se produce. La que se ha tomado al Ecuador es la droga que viene de Colombia, de Perú. Es así. Así es, Jaime. Mire, le voy a contar una historia. Lo que se están basando es en un análisis geoespacial que hace alguna institución del Departamento de Estado. que es un análisis preliminar que se realiza en función de fotos satelitales. Más allá de lo que la gente a veces pueda pensar por las películas de que uno puede ver todo lo que ocurre desde el espacio a la Tierra, la realidad no es esa. Uno tiene que hacer, en base a lo que se detecta desde el espacio, desde los satélites, podríamos hablar un poco acerca de los satélites, cómo son, cómo se están estructurados, pero lo que uno hace es interpretar las fotografías que nos dan esos satélites. Y el país tenía esas capacidades, dicho sea de paso, capacidades que fueron destruidas en el gobierno de Lenín Moreno en el 2019. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos desarrollado, para que la gente conozca, Estados Unidos desplazó aquí una estación terrena en tiempos de la conquista del espacio y sobre todo de la llegada del primer hombre a la luna, el proyecto Apolo, en los años 60-70, que era una estación de monitoreo satelital que estaba ubicada todavía en las faldas del volcán Cotopaxi. En los años 80, la NASA se fue y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas se hicieron cargo de esas instalaciones y crearon el CLIRSEN, que era el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, un nombre bastante largo. Ese era el CLIRSEN que estaba adscrito al Instituto Geográfico Militar y que tenía por objetivo precisamente el análisis de todas estas capacidades satelitales, no solo propias, porque no las tenemos, pero sí las que se pueden conseguir en el mercado, porque hay un mercado de análisis de este tipo de cosas y se desarrollaron capacidades. Después de esto, en el año 2017-16, se creó el Instituto Espacial Ecuatoriano, adscrito ahora a la Fuerza Aérea que asumió el CLIRSEN y que tenía todas esas capacidades y que tenía la idea de desarrollar las capacidades satelitales del país para incluso llegar a tener un satélite propio que nos permita monitorear permanentemente nuestra propia realidad. Porque lo que hay ahora es, usted compra imágenes a satélites comerciales para tratar de investigar qué es lo que sucede y hace análisis aquí locales. Entonces, eso, lastimosamente, nuestra política lo deterioró tanto que hicieron una campaña en contra del Instituto Espacial Ecuatoriano juntándole a la idea de lo que pasó con la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana del señor Ronnie Nader haciendo creer a la gente que era lo mismo cuando la UNA era en la institución orgánica de la Fuerza Aérea que era el Instituto Espacial versus esta Agencia Civil Espacial Ecuatoriana que era otra cosa totalmente diferente. Pero los políticos hicieron tal campaña que en el año 2019 el gobierno de Lenín Moreno, en su desaforado intento de desarticular todo, eliminó el Instituto Espacial Ecuatoriano y nos acabó y terminó con las capacidades que tenía el país para poder hacer sus propios análisis de características satelitales. ¿Y con qué propósito lo hizo? No puedo yo más que pensar en la ignorancia de ese gobierno y sobre todo en ese afán de tratar de demostrar y desmontar todo lo que se había construido en los 10 años precedentes y de eliminar todas esas capacidades. Pero lo hicieron de tal manera, tan burda, que estamos ahora teniendo estos resultados. Es decir, se habían desarrollado capacidades propias y esas capacidades propias fueron eliminadas durante ese gobierno. Ahora bien, pero usted hace un análisis de una fotografía satelital y si es que usted quiere y quiere hacer un análisis responsable, un manejo responsable, lo que hace es después va e interpreta en situ qué es lo que está ocurriendo en la realidad. No sale el presidente de la república a decir a los cuatro vientos ahora somos un país productor de cocaína, es decir, ya nos ponemos una medalla adicional. Somos un país que estamos en guerra interna y ahora somos un país productor de cocaína. Es decir, destruimos la imagen del país con un manejo irresponsable de la realidad, un manejo irresponsable de la información que tenemos, solamente con el objetivo de dar golpes mediáticos y golpes de carácter político para tratar de mantener a un presidente que se encuentra en campaña electoral. Eso es lo que más o menos nos está pasando y es terrible lo que ha ocurrido. Y como le digo, el país tuvo y desarrolló esas capacidades, capacidades que fueron destruidas en el gobierno de Lenín Moreno y ahora prácticamente dependemos de todo lo que nos puedan decir desde fuera sin tener nuestras propias capacidades para poder interpretar adecuadamente lo que está ocurriendo. ¿Cómo calificar esas declaraciones, coronel? Lo más simple, el adjetivo más suave que a mí se me ocurre es irresponsabilidad. O sea, poner sus intereses de carácter personal y políticos por sobre los intereses del Estado. Es decir, nosotros tenemos gobiernos y no es este el único, los últimos tres gobiernos han sido gobiernos que han privilegiado sus intereses políticos personalistas por sobre los intereses estatales. Terrible. Terrible, ¿no? Parece mentira. Coronel, ¿qué tanta es la inversión en el tema satelital y tecnológico para controlar justamente lo que tiene que ver con estos territorios que son captados por el narcotráfico para plantaciones, por ejemplo, que es a lo que se refería el presidente? Verá, Carlita, el tema más allá de los costos que probablemente pueda ser costoso si uno trata de desarrollar capacidades propias. Por ejemplo, estoy pensando en un satélite propio como lo tiene el Perú, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile, como incluso lo tiene Bolivia. Nosotros probablemente somos el único país que no tiene ni siquiera un satélite propio. Estamos hablando de 200 millones de dólares o algo por el estilo. Pero más allá de eso, es las capacidades que uno puede tener para poder controlar su propio territorio, para poder controlar, más o menos para que la gente conozca y tratando de hacer un análisis sencillo. Los satélites, lo que nos permiten, hay varios tipos de satélites en varios tipos de órbitas. Órbitas bajas, órbitas altas, órbitas sincrónicas, geoestacionarias o órbitas heliosincrónicas. Normalmente, por ejemplo, para tener imágenes satelitales de nuestro país, lo que necesitaríamos es tener, por ejemplo, un satélite de órbita heliosincrónica de órbita baja que nos permita tomar fotografías de alta resolución de nuestro territorio. ¿Cuál es la diferencia entre tener un propio satélite y tener, en cambio, depender de otros? Es que a los otros, a empresas privadas que tienen sus propios satélites o a otros países, simplemente los tenemos que comprar imágenes cuando ellos tienen imágenes de nuestro territorio. En cambio, cuando nosotros desarrollamos esas capacidades, nosotros mismos vamos a disponer de todas esas imágenes para poder realizar un control efectivo del territorio. Y, coronel, perdón que lo interrumpa, ¿en estos momentos dependemos de alguno de estos países vecinos? Por supuesto. En este momento no tenemos ninguna capacidad. Incluso, como le decía, las pocas capacidades que ya se habían logrado y la propia, la poca institucionalidad que ya se había alcanzado con la creación del Instituto Espacial y que fue destruido en el gobierno de Lenín Moreno. Yo recuerdo con claridad algunos politiqueros de nuestro país que salían, que pasaban haciendo campañas con carteles delante del edificio donde funcionaba el Instituto Espacial Ecuatoriano diciendo que era un desperdicio de recursos del Estado y todo lo demás, juntándole a esa idea como le decía del señor Ronnie Nader que no tenía absolutamente nada que ver con el Instituto Espacial Ecuatoriano. Pero como le decía, Carlita, las ventajas que nos permite tener nuestro propio programa y nuestras propias capacidades es, van mucho más allá de eso, van incluso en la cooperación. Por ejemplo, cuando usted tiene su propio satélite, usted puede intercambiar imágenes satelitales con los otros países del territorio de ellos porque usted desarrolla ciertas capacidades que ellos no tienen y asimismo complementa su capacidad. Lastimosamente, nosotros hoy por hoy somos el país probablemente de la región el que menos desarrollado tiene esas capacidades y el que depende completamente de lo que se puede obtener. Y dependemos de lo que o nos quieran colaborar alguien o simplemente de lo que podamos comprar en el mercado para poder hacer nuestro análisis que como le decía, se perdió todas las capacidades que teníamos porque teníamos ingenieros, teníamos gente que se había desarrollado y preparado para hacer este tipo de análisis de imágenes satelitales y todo por el estilo. Pero más allá de eso, un mejor hubiese sido que el presidente si es que tenía un indicio porque esto no es más que un indicio debería haber dispuesto fuerzas armadas que hagan una fuerza aérea degradadas y hagan un análisis real sobre el terreno de lo que había o no había y no lanzarse simplemente en cadena nacional para decir que ahora somos un país productor y ponernos una medalla más en el pecho. Bueno, esto, como decimos acá, dice Jaimito, elementos distractores para evitar un poco seguir resistiendo ante los cuestionamientos que le hace el pueblo ecuatoriano por la crisis energética pero ahora hay algo que ha quedado claro, coronel, que no solamente la militarización del país ni el aumento de penas sirve para contrarrestar el crimen organizado los grupos narcodelictivos se necesitan muchas otras cosas más y esto tiene que ver pues con tierra, aire y mar ¿verdad? Esos tres elementos que deberían de en este momento trabajarse para poder contrarrestar estos elementos básicamente dependen del gobierno ecuatoriano dependen de la decisión del presidente de la república? Carlita, un país que no tiene capacidad de desarrollar un desarrollo humano de su gente nunca va a lograr detener el problema de la inseguridad por más que usted quiera trabajar desde la perspectiva policial o la perspectiva militar estos temas jamás va a lograr cambiar esa realidad porque lo principal que subyace a los problemas de inseguridad está la falta de desarrollo y la falta de oportunidades de la gente entonces si usted no trabaja en eso jamás jamás podría lograr cambiar esa realidad ahora lo que está logrando el gobierno eso sí es destruir la poca institucionalidad que le queda al país porque involucrar a fuerzas armadas en tareas policiales que es dicho sea de paso un viejo interés norteamericano que desde la caída del muro de Berlín de convertirles a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos en instituciones de carácter parapolicial o policiales no logra absolutamente nada más que distraer a las fuerzas armadas de sus capacidades o sus requerimientos o sus misiones fundamentales por ejemplo la misma protección de frontera si es que en realidad se diera cierto se convirtiera en verdad de que hay dos mil hectáreas de coca de sembríos de coca en la frontera eso también nos estaría diciendo que fuerzas armadas están dejando de lado una de sus principales funciones que es la protección de fronteras porque probablemente están desviadas sus capacidades ahora a todo tipo de cosas para tratar de sostener un gobierno que no sabe qué hacer están en el tema de las cárceles están en el tema de las hidroeléctricas ya poco falta para que salgan al tránsito también a dirigir el tránsito fuerzas armadas y eso destruye capacidades eso destruye la institucionalidad militar y el resultado final es que hoy por hoy probablemente tengamos unas fuerzas armadas totalmente desmotivadas y eso se puede ver en la cantidad de gente que está pidiendo la baja se puede ver también en los en los en los el aumento de las deserciones dentro de fuerzas armadas algo que no existía prácticamente hasta el pasado en el pasado presente es decir hay mucha gente que simplemente está dejando sus sus tareas y yéndose de fuerzas armadas porque ya no encuentra otra salida entonces eso lo que está haciendo es deteriorando la cohesión interna institucional deteriorando las capacidades internas de fuerzas armadas y llevándonos probablemente a una situación mucho peor de la que de la que empezamos si es una gran realidad lo que nos dice usted este coronel pero que pasa con con los oficiales que no dicen nada las decisiones que o las nuevas funciones que le está dando el gobierno bueno para mi es difícil tratar de ponerme en la en la cabeza de las de los de los actuales mandos y los mandos anteriores pero pero lo que sí podríamos decir es que primero bueno las fuerzas armadas del ecuador generalmente han tratado de estar subordinadas o han estado subordinadas al poder político más allá de 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 las acciones que se han desarrollado a través de la historia del país que más allá de de la última dictadura militar las fuerzas armadas tuvieron también eh grandes eh diría yo involucramientos en las caídas de varios presidentes estamos hablando del presidente Maguá estamos hablando del presidente Gutiérrez etcétera donde la finalmente fuerzas armadas fueron los dirimentes de la situación política lo que ocurre en fuerzas armadas probablemente que también eh están sujetas a la realidad que que vivimos es muy difícil que un mando militar salga y se exprese con con claridad frente al gobierno más allá de que algunos de esos mandos también puedan estar de acuerdo con las con las los puntos de vista gubernamentales me refiero a que a que generalmente la burocracia institucional y entre ellas las fuerzas armadas tienden a ser conservadoras eso es algo normal y sucede en todas partes del mundo responden a ciertos intereses yo no diría también puede ser que de modo individual haya personas que responden a ciertos intereses yo no creo que como institución la institución militar responda a ciertos intereses individuales porque el interés fundamental de la institución militar debería ser el país ahora lo que si deberíamos también interpretar y tratar de entender es como se han transformado fuerzas armadas a partir de que se terminó la naturaleza y la razón de ser de su existencia que duró durante casi todo el siglo XX que fue el disputa territorial con el Perú una vez que se firmó la paz con el Perú en el año 98 se perdió algo que era una de las principales motivaciones y razones de existir es decir la misión fundamental de fuerzas armadas la pregunta que nos deberíamos hacer es como a esa realidad ese cambio de la realidad ha cambiado a la institución hacia adentro y eso lastimosamente no se ha trabajado y lastimosamente no se ha interpretado adecuadamente por falta de interés interno y también por la realidad en la cual el país se ha desarrollado recordemos que desde el 98 salvo el periodo 2007 2017 donde hubo prácticamente estabilidad en el país todo el resto de los periodos del periodo anterior del 98 hasta el 2006 hubo la caída de 3, 4 gobiernos y después en los nuevos gobiernos el país ha vivido en una situación de inestabilidad terrible donde fuerzas armadas que debieron haberse adaptado a la nueva realidad donde ya no había la disputa territorial con el Perú no tampoco han logrado hacerlo es decir también las fuerzas armadas tienen un retraso institucional para desarrollarse y entenderse a sí mismas dentro de una nueva realidad local y en qué campo debe desarrollarse las fuerzas armadas sobre todo en el campo interno porque porque antes en las fuerzas armadas se desarrollaron en función de una disputa territorial que era incluso una cuestión de supervivencia nacional la guerra con el Perú después de cerradas las fronteras después de que el país finalmente ya asumió su propia piel ya tiene un territorio definido las fuerzas armadas debieron haberse desarrollado en función de sus capacidades es decir desarrollar capacidades para mantener el control territorial y al hablar de control territorial me refiero al espacio físico terrestre al espacio marítimo y al espacio aéreo lastimosamente las circunstancias del país no han permitido que las fuerzas armadas y también circunstancias internas porque lastimosamente las instituciones también tienden a cambiar a hacer reacias al cambio también habría que analizar internamente si fuerzas armadas se adaptaron a ese cambio o se negaron a cambiar pero lo que también pasó fue que el país en sí mismo entró en un proceso de deterioro político que les ha impedido a fuerzas armadas cambiar entonces hoy por hoy estamos frente a una realidad en que tenemos unas fuerzas armadas con un retraso institucional de su naturaleza de verse a sí mismas de lo que son y para qué existen es decir lo que yo podría llamar un desconcierto institucional y ahora abocadas a realizar tareas policiales por gobiernos que la palabra más suave que se me ocurre a mí es llamarles gobiernos incompetentes que no saben qué hacer institucionalmente correcto este coronel me gustaría tocar otro tema el famoso uso del avión presidencial este presidente dijo en campaña que ese avión se lo malutilizaba y que se usaba el avión presidencial en el gobierno bueno acusando un poco al gobierno del expresidente Rafael Correa en el cual usted era el piloto del avión presidencial y él decía que una hora de vuelo del avión presidencial costaba la carrera universitaria de un joven toda la carrera universitaria pero él lo ha utilizado creo que más que todos los presidentes que hemos tenido en la historia de la república del ecuador 15 salidas si no me equivoco ha tenido en 10 meses si no solamente fui piloto del avión legacy también fui jefe del grupo de transporte aéreo especial que se llama que es el que maneja los aviones presidenciales es decir yo era el responsable de toda la unidad que manejaba los desplazamientos presidenciales en aquella época no solamente desplazamientos del presidente sino también del vicepresidente y de otras autoridades del estado pero el tema es parte de la politiquería nacional finalmente Guillermo Lazo me acuerdo yo que dijo que jamás se iba a subir en ese lujo socialista y terminó viajando creo también muchísimas veces y por las fotos que yo veía sentado incluso en la cabina del avión lo disfrutaba a profundidad en principio lo que yo le diría es que es lujoso en realidad usted que viajó por muchos países el avión tiene comodidades no lujos yo creo que son cosas diferentes lujos es por ejemplo que que yo tenga a mi disposición que se yo oro las cosas sean hechas de oro cosas por el estilo como el avión que tenía México ese si era lujo no probablemente sobre todo los aviones que se desarrollan son para jeques árabes cosas por el estilo donde incluso la tasa del baño es de a veces de oro macizo o cosas por el estilo pero lo que tienen estos aviones es lo que le proveen al presidente o a una autoridad son sobre todo tres cosas fundamentales la primera es ahorro de tiempo si usted quiere usted en este momento por ejemplo quiere irse al Brasil si quiere irse al Brasil el presidente de la república quiere irse al Brasil tiene que coger la vía Bogotá o la vía Lima hacer escala quedarse ahí esperando al nuevo vuelo y dependiendo de las aerolíneas llegar hacia Brasilia si es que logra llegar y generalmente ni siquiera hay vuelo directo a Brasilia desde Lima o Bogotá va a Sao Paulo de Sao Paulo a Brasilia es decir probablemente pasará viajando que se yo 24 horas con las escalas lo que si es que usted tiene de un avión del estado que no es avión del gobierno son aviones del estado usted hace ese recorrido en 6 horas Quito o Brasilia y ya está en 6 horas de la misma manera cumple su reunión y regresa en 6 horas y es decir puede estar aquí a más de que en esos aviones usted se mantiene todo el tiempo conectado con la realidad institucional porque tiene medios de comunicación y todo lo demás es decir es una herramienta de trabajo finalmente un avión de esas características la otra cosa que le da y es fundamental también es seguridad una autoridad del más alto nivel de un estado por más que nos guste o nos guste sea quien sea es una persona de alto riesgo no es lo mismo cuando usted le sube a esa persona de alto riesgo en un avión donde usted controla la circulación sabe quién es el piloto quién es el copiloto con quién está volando controla desde hasta la alimentación controla el espacio aéreo que va a circular etcétera a subirle a un avión comercial en el cual se encontrarán 200 qué sé yo 250 personas y hará escalas en otros aeropuertos incluso resulta más costoso porque generalmente va a tener que movilizar a mucha más gente y la tercera que es la menos importante de las funciones que cumple un avión presidencial o un avión de estas características que no son aviones presidenciales son aviones de estado es la de la comodidad que también en cierta medida es importante pero no el lujo sino la comodidad y eso es lo que lo que daban esos aviones ahora lastimosamente cayeron en el ámbito de la politiquería del gobierno de los tres gobiernos anteriores que trataron de desarticular eso incluso el gobierno anterior me recuerdo que ya dijo que había vendido el avión se adelantó eso sí estaba en negociaciones con Colombia porque Colombia sí quería seguir desarrollando sus capacidades del estado para transportar autoridades le estaban a punto de venderlo pero se adelantaron ya lo anunciaron como una venta y el gobierno colombiano dio marcha atrás ¿por qué fue eso? porque lastimosamente estos aviones también pierden mucho se deprecian rápidamente en el mercado mundial porque son aviones con matrícula militar entonces un avión que costó en su momento 30 millones de dólares como en el caso del avión Legacy no se lo podía vender más allá de unos 6 o 5 o 6 millones de dólares ya por el tiempo de uso por las horas de vuelo y también por el hecho de tener una matrícula militar entonces eso es una muestra más de lastimosamente de toda la politiquería que se ha inmiscuido en todas las acciones y en todas las circunstancias de la realidad y de la mano de políticos que mezclan un montón de ignorancia con otros intereses de por medio En el último tema que me gustaría tratar es el desempleo esta crisis que está viviendo el Ecuador este coronel usted también es máster en sociología política sociología política sí sociología política mil disculpas no me acordaba este cómo analizar todo lo que está viviendo en cuanto a la crisis que vive el Ecuador con la parte eléctrica y que está afectando al empleo en este momento hay mucha gente que está perdiendo los empleos porque hay negocios pequeños negocios que tienen 5 o 10 personas y que son tal vez un negocio de comidas y que los negocios tienen que cerrar ya a las 5 o 6 de la tarde porque a las 6 o 7 de la noche ya viene el corte de luz y en la oscuridad por mucho que tengas un generador no le vas a vender a nadie si Jaime el problema del empleo como usted sabe es un problema que viene desde que desde que se rompió todo lo que se había trabajado y todo lo que se había tratado durante 10 años de gobierno para tratar de desarrollar de la mano del Estado sí para tratar de alcanzar ciertos niveles de desarrollo que eran necesarios para poder mejorar la situación de cada una de las personas es decir si el país no tiene crecimiento económico si el país no tiene desarrollo económico obviamente el empleo va a disminuir las capacidades de generar empleo del país van a ser cada vez peor y eso es lo que ha ocurrido no solo prácticamente desde que Lenín Moreno cometió esa traición y darse la vuelta de todo totalmente los 180 grados de las ideas con las cuales el pueblo ecuatoriano le había votado es decir la continuidad de las políticas económicas las políticas sociales que se habían llevado los 10 años anteriores desde ahí ha venido un decrecimiento paulatino del empleo de la capacidad del país para poder generar empleo para sus ciudadanos de la mano de un neoliberalismo desbocado que yo más que neoliberalismo le llamaría rentismo porque nosotros lastimosamente desde hace 200 años estamos con pequeños espacios históricos estamos gobernados por élites y payas que lo único que piensan es en sus beneficios personales y en sus beneficios y en los beneficios de sentirse parte de otros países y ser agentes de otros países hubo en su tiempo los gran cacao que se sentían más franceses que ecuatorianos ahora hay los que nacen en Estados Unidos y tienen pasaporte norteamericano y se creen más norteamericanos y piensan en inglés antes que en español entonces lastimosamente es parte de la gran tragedia nacional y lo que está ocurriendo ahora con la crisis eléctrica que es una crisis inducida ¿por qué es una crisis inducida? porque cuando usted no hace nada para poder mantener las capacidades del país está induciendo precisamente a una crisis y eso es lo que nos ha pasado entonces lo que ahora está pasando simplemente es un agravamiento de lo que ya ha venido pasando prácticamente desde el 2017 2018 y lastimosamente cada vez estamos peor y la crisis va a generar obviamente lo que ya nos ha pasado un nuevo boom de migración donde la gente va escapando prácticamente del país perdiendo todo interés y ahora mezclada las dos cosas que hay una gran diferencia entre la crisis migratoria de los años 90 a la crisis migratoria de ahora es que en la crisis migratoria de los años 90 generalmente migraba uno o dos miembros de un grupo familiar con la idea de volver porque al menos aquí en su país se sentían seguros ahora con la inseguridad que también nos aqueja migran los grupos familiares completos es decir gente que ya sale del país sin la intención de volver es decir estamos destruyendo el futuro del país y lastimosamente le han inculcado tanto odio a la gente a mucha de la gente en base a la propaganda a la propaganda desbocada que hemos tenido todos estos años que el pueblo ecuatoriano sigue votando por aquellos bueno ya para terminar coronel justamente en ese punto social ¿no? ¿por qué hay gente de escasos recursos gente muy pobre más pobre de lo que nos imaginamos que aún le sigue apostando un gobierno neoliberal? es algo es un fenómeno social que básicamente muchos de los ecuatorianos no terminamos de entender es un fenómeno complejo por supuesto que sí Carlita y probablemente tenga diversas aproximaciones yo pienso que lastimosamente mucho hay en el ámbito educativo en nuestro país eso es un ámbito educativo en el cual nos hemos acostumbrado a tener una figura de autoridad que es aquella que nos dice las cosas que debemos hacer y cuando tenemos esa figura de autoridad llegamos y vemos a un presidente o a alguien que le consideramos o pensamos que tiene cierto nivel de autoridad y le creemos a veces sin hacer una evaluación completa de la realidad de lo que está ocurriendo y en esto tiene mucho que hablar como le decía la educación pero también los medios de comunicación prácticamente todos los medios de comunicación le bombardean al día a día a las personas con un solo relato y la gente cree en esos medios eso es lo bueno de medios alternativos como los de ustedes por ejemplo que tratan de poner el otro punto de vista de hablar del otro relato para que la gente también pueda tener la oportunidad de comparar no me quiero ir sin hacerle esta pregunta el tiempo nos apruebe y tenemos otro invitado pero justamente usted dice nosotros por ejemplo como medio de comunicación y yo al inicio casi al inicio de este programa decía ¿dónde están los líderes sociales? los representantes de las organizaciones de las cámaras ¿por qué están mudos? ok si bien es cierto tenemos una crisis y esa crisis también es parte de un sinnúmero de cosas que no se pueden controlar pero ¿dónde están estos líderes que se veían hace algún tiempo atrás por lo menos pidiendo explicaciones al gobierno exigiendo por lo menos que en estos momentos haya exista un plan ¿dónde están? lastimosamente los medios de comunicación han sido tan eficaces en crear tal nivel de polarización que mucha gente creo yo piensa que si es que habla en contra del gobierno o no en contra o critica de alguna manera al gobierno que esté en el poder en la actualidad le está haciendo un favor al contrario al contrario visible en este caso el correísmo y creo que eso es lo terrible eso ha inmovilizado a mucha gente a más de que también yo creo que desde la pandemia viendo el asunto un poco más desde la sociología la pandemia nos hizo entrar en una dinámica social en el cual estamos todavía en un modo yo lo llamaría del salve es el que pueda es decir el individualismo llevado al máximo se desarticularon las capacidades de cohesión social y de acción social colectiva de alguna manera y estos gobiernos han sido muy eficaces también en seguir desarticulando es decir la gente está más esperanzada o está ocupa la mayor parte de su tiempo hoy por hoy en su día a día de tratar de sobrevivir de tratar de llevar un pan a su mesa de tratar de darle educación a sus hijos antes de que estar pensando en el futuro del país es decir está pensando más en su día a día que pensando en el futuro del país y en el futuro de todos finalmente coronel para quien o para quienes gobierna el presidente actual eso creo que es evidente gobierna solamente para él y para su grupo íntimo como ha sido lastimosamente la realidad nacional durante 200 años como le decía con pequeños espacios de tiempo entre esos los 10 años en que estuvo Rafael Correa en el poder ¿qué piensa usted de Correa? ahí me pone complicado yo pienso que es un líder y que es un líder un líder un líder muy claro que debe que tiene todavía mucho por entregar al país gracias coronel muchísimas dice que mucho se despide pocas ganas tiene de irse muchísimas gracias por su tiempo coronel que tenga un excelente miércoles y resto de semana gracias